Al menos dos comunidades de la zona de influencia del Yasuní rechazan la consulta popular para prohibir la explotación petrolera. Dicen que la actividad ha dinamizado la zona. Samantha. Sí, Andrea. Además mencionan que han sido vigilantes de la actividad extractiva para que se maneje con responsabilidad y les permita llegar a acuerdos. Carla Delgado con la información. Para llegar al Yasuní se necesitan al menos cinco horas de viaje. Cuatro de ellas en estas embarcaciones que navegan sobre el río Napo. En la zona de influencia de la explotación petrolera viven siete comunidades indígenas. Se calcula que son más de dos mil quinientas personas. La Europapa, presidenta de las comunidades quichuas del cantón Aguarico, dice que están preocupados. La posibilidad de que se prohíba la actividad petrolera luego de la consulta popular sobre el Yasuní puede afectar a 160 familias que desde la llegada de la industria dinamizó la economía de la zona. Estamos trabajando con el 70% de nuestros comuneros. Prestamos servicio en el tema de catering, prestamos servicio en el tema del transporte fluvial. Ahora vamos a entrar con el tema de limpieza de plataforma, limpieza de campos y limpieza de todo lo que es la plataforma oleoducto. El alcalde del cantón Aguarico señala que la salida de la empresa petrolera estatal frenaría acuerdos de cooperación y proyectos que ya están en marcha en temas de conectividad, agua potable, entre otros. Estaríamos hablando que en un periodo bordearíamos alrededor de 70, 80 millones de impacto social en mejoras e inversión dentro del canto, en la parte social. No son los únicos a los que les inquieta lo que pueda pasar el 20 de agosto. Los habitantes de la comunidad cahuimeno perteneciente al pueblo Guahorani, cerca del bloque 43, dicen que han sido vigilantes de que la actividad extractiva se maneje con responsabilidad, lo que les permitió llegar a acuerdos. Places de trabajo como cargo de relaciones comunitarias, monitoreo socios ambientales, operadores choferes. Pero Ecuador señaló que de ganar el CIE en la consulta, el Estado dejaría de percibir 1.200 millones de dólares al año. 2.500 millones de dólares invirtieron en el desarrollo de la infraestructura petrolera en el ITT y miles de personas obtuvieron plazas de trabajo de manera directa e indirecta. Y además de los municipios locales que también obtienen ingresos por las ventas petroleras. Lenin Artiede está listo ya para las entrevistas de esta mañana en contacto directo. Y en los estudios de la capital está el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. Lenin, si dejamos de percibir actualmente, pues hay millones de dólares que se pierden por un subsidio a tarifas eléctricas. Samantha, Fernando, sí. De ese subsidio, del informe, del análisis técnico sobre esta concesión que se le ha dado a cientos, a miles de empresas, vamos a hablar, y también de otros temas, con Fernando Santos Albite. Ministro, buenos días. Bienvenido a contacto directo. Buenos días, Lenin. A usted y a su audiencia. Un informe, ministro, que fue entregado en el mes de marzo recomienda eliminar el subsidio en el precio de la energía eléctrica que reciben 45.000 empresas en el país. En el gobierno de Lenin Moreno se estableció un precio especial para aquellas empresas que operen en la noche, generen empleo y bajen sus precios al consumidor final. Pero aquello finalmente no ha ocurrido. ¿Y entonces qué van a hacer? Se está analizando el tema, Lenin, que lo maneja la Agencia de Regulación y Control. Ellos son los que fijan las tarifas. Como usted muy bien lo dice, en el año 2018 se puso esta tarifa diferenciada. ¿Por qué? Las empresas operan en la mañana y en la tarde. En la mañana la luz es barata porque no hay mucha demanda. A partir de las seis de la tarde, cuando comienza la gente a prender la luz, a ver la televisión, se despachan centrales de mayor costo y la tarifa sube, después baja. Los industriales dijeron, miren gobierno, podemos instalar un segundo turno en la tarde y en la noche, pero reconozcanos el precio solo de la luz en la mañana. No nos apliquen este recargo en las horas de mayor consumo. Y el gobierno les dijo que sí, pero no necesariamente hubo ese segundo turno, no necesariamente bajaron los precios al consumidor final. Por ello, el informe señala que no hay justificación técnica para sostener este subsidio. ¿Qué es entonces, ministro, lo que se está analizando todavía? El efecto, mire Lenín, uno de los propósitos era crear empleo en un país que lo necesita, pero lamentablemente estas estadísticas que refleja el estudio se refieren a los años 19, 20, 21 y 22, en donde sucedió la pandemia, en donde no se crearon empleos, se destruyeron empleos. Entonces, no son años claros como para justificar una terminación de un sistema que puede ser beneficioso para crear el empleo. Bien, se lo está analizando. La Agencia de Regulación y Control tiene los insumos, nosotros les mandamos los estudios y ellos tomarán la decisión. La Agencia de Regulación y Control, ¿para qué entonces le mandaron el estudio a su despacho, ministro, ya tiene tres meses allí? No, yo lo despaché inmediatamente porque yo soy el presidente del directorio, pero yo no manejo la agencia. Hay varios ministros. Yo no puse el subsidio, el Ministerio de Energía no es quien fija las tarifas. Quien fija las tarifas es la Agencia de Regulación y Control y ellos tienen el estudio, entonces ellos tomarán la decisión. Obviamente también este estudio vino del Ministerio de Industrias en los cuales nos dijo no se han creado empleos en estos últimos años, pero obviamente es debido a la pandemia. Y si le piden su opinión, ministro, ¿cuál es? Que se elimine el subsidio, que se lo reformule, que se lo mantenga. Usted debe tener ya un criterio sobre esto. Sí, yo creo que debe mantenerse, Lenín, esa es mi opinión personal, porque a la industria hay que darle todo estímulo. Además, recordemos, es el gran empleador del país, la industria. En este país solo cuatro de cada diez personas en posibilidad de emplearse están empleados, el resto está o desempleado o subempleado. Así es que cualquier medida para favorecer la creación de empleo tiene mi respaldo personal. Personalmente creo que debe mantenerse este sistema, pero será la Agencia de Regulación y Control sin mi intervención, porque ellos son autónomos, la que tome la decisión final. Bueno, ¿quién toma finalmente la decisión? Es el presidente de la República. Al principio y al final, ¿quién determina si un subsidio se crea o se mantiene? Es él. ¿Ya ha sido informado de esta situación, Guillermo Lazo? Todavía no. ¿Y cuándo piensa decirle? Es que no tengo que decirle, yo, Lenín, es la agencia la que tiene que pronunciarse. Yo soy un miembro de la agencia. Quien tiene la decisión es la Agencia de Regulación y Control. Ellos toman la decisión y tendrán que consultar al directorio del cual yo soy presidente y hay varios miembros, el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, las emplades y la presidencia de la República. Cuando venga al directorio de la agencia, yo como presidente de este directorio le pediré la opinión al señor presidente de la República, pero es la agencia la que tiene que tomar la decisión. Y repito, lamentablemente, estos datos que dicen que no se ha creado el empleo que se esperaba, se refieren no al efecto de la medida, sino al problema de la pandemia. Los únicos que crearon empleo en ese periodo fueron las funerarias, que no son industrias, sino servicios. Así es que con todos estos insumos, la agencia preparará el reporte y el directorio tomará la decisión consultando al señor presidente de la República. En este gobierno, ministro, bajo la premisa de que los subsidios son para los pobres, se eliminó 60 millones de dólares del subsidio que en el diésel recibían los camaroneros. Industria que genera 300 mil plazas de trabajo y que exporta 5 mil millones de dólares al año. ¿A cuenta de qué entonces el país tiene que financiarle 50 millones a empresas petroleras, a empresas mineras y que no son precisamente pobres? Mire, Lenín, usted mismo comenzó con una cifra que es válida. Son 4 mil empresas las que se aprovechan de esta tarifa diferenciada. Así es que hay grandes industriales y también pequeños artesanos, ¿verdad? Así es que no es un subsidio precisamente a los ricos. Usted lo ha dicho muy bien, el presidente de la República, le quitó el subsidio a los grandes camaroneros. A los medianos y pequeños que necesitan de un estímulo lo mantiene. Así es que no es un subsidio exclusivamente a gente que tiene una situación privilegiada. Es un subsidio generalizado al sector industrial que es el mayor empleador del país. Pero se lo está analizando. Hay que tomar la decisión. La agencia la tomará. Cuando venga la votación yo expresaré mi opinión y seguiré las instrucciones del señor presidente de la República. El subsidio es a 50 millones. ¿Nos confirma ese valor, ministro? Es lo que aparece en el estudio. Y no es poca cosa, ¿no? 50 millones es el 20% de lo que se tiene previsto inicialmente para el plan de prevención de los efectos del fenómeno del niño. Es una plata que bien podría ser utilizada en otras cosas en estos tiempos de urgencia. Así es, pero también si usted le toma todo el sector eléctrico, la facturación es de alrededor de 2 mil millones de dólares al año. Así es que no es un subsidio generalizado o una tarifa para muchos. Es para un pequeño sector industrial, un pequeño estímulo que se le da a la industria. Porque antes tenía la tarifa industrial, después se le quitó, se le volvió a poner un verdadero caos. Pero repito, era para que establezcan turnos en la noche con más creación de empleo. Vino la pandemia y complicó todo. Pero la agencia de regulación y control tiene todos los insumos para tomar la decisión correcta. Son profesionales que saben hacer su labor. Sigamos hablando de plata, ministro. Si gana el sí en la consulta del Yasuní, se va a perder un montón de dinero, no solo por la falta de ingresos al presupuesto general del Estado, sino que se tendrá que gastar también en retirar los fierros, pagar compensaciones a empresas. En fin, todo esto, ¿ustedes lo van a dar a conocer al país o no están para campañas informativas? No, lo estamos dando a conocer, Lenín, el día de ayer que anunciamos al país que el Ecuador iba a hacer la obra de interconexión eléctrica hacia el Perú. Hicimos una rueda de prensa y en la cual también se trató este tema del costo de dejar en tierra el petróleo del Yasuní. Así es que lo estamos analizando. Pero apunta de ruedas en prensa, ministro. El país no se va a enterar de estas afectaciones económicas a las que usted ha hecho referencia anteriormente y que podría repetir el día de hoy. ¿De qué manera se masifica el contenido de esta situación que ustedes han calificado sería catastrófica? Petroecuador ha hecho un análisis muy concienzudo que se lo ha puesto en conocimiento de la ciudadanía. Son 1.200 millones de dólares al año que se deja de percibir por exportaciones. Durante 20 o 25 años que va a durar el crudo en el Yasuní, si se lo explota al nivel que está hoy, estamos hablando de 3 mil millones de dólares. El costo de sacar esas instalaciones va a ser alrededor de 500 millones de dólares. Y quiero ser muy claro, no se puede hacer en un año. Son instalaciones que están... Los pozos tienen 3 mil metros de profundidad. Hay que sacar la tubería. Hay cientos de kilómetros que llevan el petróleo de los pozos a los sitios de recolección, a la planta de separación de agua, al oleoducto que están bajo tierra. Es una operación muy complicada. Además, quiero insistir también, y ahorita que estamos hablando de empleo, la gente que vive en la zona tiene un solo empleador, Petroecuador. No hay otras actividades, no hay comercio, no hay industria, no hay servicios. Entonces, se quedarán en la miseria. Ministro, ya que estamos en el ámbito petrolero, cuéntele al país, ¿cuál es la razón por la que se quiere renegociar anticipadamente los contratos con la compañía Andes, así como con OCP? ¿Por qué? Andes pidió una extensión de su contrato durante los últimos cinco años de vigencia. Esa es la política de los señores chinos, de anticiparse a las circunstancias. Pidió en el año 2021 la extensión del contrato, cuando yo era asesor del ministro Ortiz. Por ABC circunstancias se quedó suspendida esa aprobación. Hoy la han pedido, todavía les falta dos años más, no hay ningún apuro. ¿Por qué queremos que siga la compañía Lenín? Porque invierte dinero. ¿Cuánto va a invertir? El sector va a invertir 180 millones adicionales más. En tres años para hacer nuevos pozos y después seguirá la operación durante 15 años más. Tenemos una mala experiencia, hay que reconocerlo. Pero si 180 millones en 15 años de operación, ministro, terminan siendo 12 millones por año, eso no es nada. No, Lenín, en la industria petrolera se mira de otra manera. Es lo que se dice el CAPEX, los costos de capital inmediatamente para poner pozos en producción. Después ya son costos operativos que son normales. Obviamente salen del mismo flujo. Desde el mismo cuero salen las correas, entonces no hay inversión real. Lo que existe es un adelanto de dinero, de capital supuestamente fresco, que lo terminan recuperando del petróleo. No necesariamente, porque estos 180 millones de dólares de costos de capital, ¿en qué se emplean? En perforación de pozos que pueden resultar secos y ahí se pierde toda la plata. Entonces no queremos que ese riesgo lo corra Petroecuador. Y en segundo lugar, hace poco, en diciembre, se devolvió al Estado los bloques 16 y 67, con una producción de 15 mil barriles por día. Hoy está en 9 mil barriles por día, porque Petroecuador no tiene la plata, ni siquiera para su operación normal. Entonces, en vez de que este contrato de Andes termine, vaya ese campo a Petroecuador, la producción decline, queremos que siga la compañía invirtiendo. Lo ha hecho muy bien. Ministro, ¿cómo es esto que Petroecuador no tiene la plata ni siquiera para su operación normal? Yo entiendo que no puedan tener para inversiones, para hacer sísmica, para hacer prospección, pero para su operación normal tampoco tienen plata. O sea, es una empresa que trabaja pérdida. Trabaja de acuerdo a lo que le dé el Ministerio de Finanzas. Pero mire, usted lo ha dicho, es una empresa para crecer, una empresa petrolera, que produce 120 millones de barriles de petróleo por año. ¿Cuál debe ser su política? Reponer esos 120 millones a través de exploración adicional. Petroecuador no hace un solo pozo exploratorio. ¿Por qué? Porque tienen riesgo. Entonces, la producción viene cayendo. Estamos estancados desde hace 20 años, desde que se hizo el OCP, en la misma producción alrededor de 500 mil barriles por día. Porque Petroecuador no hace exploración, no busca nuevos yacimientos. Nos estamos quedando quemando la riqueza. Perdón, eso puede hacer la empresa privada. Esa es la filosofía del gobierno, sensata y sana. Por eso queremos que Andes arriesgue extendiéndole su contrato en pozos exploratorios. ¿Qué otras renegociaciones van a dejar adelantadas? Y con esto cerramos, ministro. Con la compañía ENAP. Andes es una compañía estatal. Es parte de China National Petroleum Corporation, la compañía petrolera más grande del mundo. Y es la principal productora en el Ecuador. ENAP, que es una compañía estatal chilena, también quiere invertir 200 millones, asimismo, en nuevos pozos de riesgo. Con ellos queremos también extenderles los contratos para que el país se beneficie. Lenín, la distribución de la renta petrolera, esto es, usted toma la venta del barril, le rebaja los costos de producción y le queda la renta neta. Es en el caso de ENAP, 80% para el Estado y 20% para la compañía. En el caso de Andes, 75% para el Estado y 25% para la compañía. Son contratos beneficiosos para el país con compañías serias que merecen que se acepte su pedido de extensión de los contratos. Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y de Minas. Gracias, ministro, por acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por invitarme, Lenín. Gracias. Gracias. Gracias.